bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción reflexión de luis ángel el flaco esta canción va a llevar los siguientes acordes vamos a utilizar un mi menor 7 un re mayor do mayor y un si 7 son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción lo que hace para tocar estos acordes que mencioné adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción para los que no sepan tocar estos acordes lo explico rápidamente uno por uno comenzamos con mi menor 7 y menor 7 sería primer dedo cuarta cuerda tras de 5 tercer dedo quinta cuerda tras de 7 meñique tercera cuerda tras de 7 mi menor 7 un re sería primer dedo cuarta cuerda tras de 4 segundo dedo quinta cuerda tras de 5 meñique primera segunda y tercera cuerda tras de 7 re mayor pasamos con el acorde de do mayor sería primer dedo cuarta cuerda tras de 2 segundo dedo quinta cuerda tras de 3 meñique primera segunda y tercera cuerda tras de 5 do mayor pasamos con el acorde de si 7 si 7 sería primer dedo cuarta cuerda tras de 1 segundo dedo quinta cuerda tras de 2 tercer dedo en la tercera cuerda tras de 2 si 7 estos serían ya todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción pasamos con el rasgueo el rasgueo sería el siguiente sería primero bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo segundo bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo todo eso nos quedaría así ese sería el rasgueo para los que ya me entendieron adelante en el vídeo este minuto para los que no me entendieron voy a explicar el rasgueo más detalle y también los bajeos de cada acorde comenzamos con mi menor 7 mi menor 7 sería aquí primer bajeo quinta cuerda luego vamos a dar golpe abajo y vamos a soltar las cuerdas con esta mano soltamos para callar el sonido de la guitarra volvemos a presionar y otro golpe hacia abajo luego para hacer el segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba y le damos sexta cuerda segundo bajeo golpe hacia abajo soltamos presionamos golpe abajo pasamos con re re sería aquí quinta cuerda primer bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda golpe abajo soltamos presionamos golpe hacia abajo para dos sería aquí quinta cuerda primer bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe hacia abajo para C7 sería aquí quinta cuerda golpe abajo soltamos presionamos golpe abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda segundo bajeo golpe abajo soltamos presionamos golpe hacia abajo esos serían los bajeos de cada acorde y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción vamos a pasar con la videodemostración por aquí vamos a ir pasando los acordes pónganle mucha atención los invito a suscribirse por si gustan comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pasamos con la explicación de esta canción vamos a comenzar en Mi menor 7 estamos aquí en Mi menor 7 de Mi menor 7 a Re y de Re a Do Si siempre ahora lo que sigue vamos a volver a hacer eso que les acabo de explicar comenzando aquí en Mi menor 7 Mi menor 7 Mi menor 7 Re Do de aquí de Do de aquí de Do Si7 de aquí de Do Si7 de aquí de Do pasamos a Mi menor 7 Mi menor 7 a Re De aquí de Si7 pasamos a Do Si7 Después de Si7 vamos a hacer esto Mi menor 7 Re Do Ok Estamos aquí en Si7 pasamos a Mi menor 7 Re Do Si7 Ya más adelante se repite la canción Ya no hace falta explicar Bueno ya sería toda esta canción Espero la pueda sacar Espero yo me haya explicado de lo mejor Si te gustó este video deja tu pulgar arriba Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook Ahí donde subo también todos los tutoriales Si estás en Youtube y si estás en Facebook Igual puedes pasar por el canal que tengo en Youtube Ahí voy a dejar los links en los comentarios Y en la descripción de este video Ya sería todo Chido